¿Felices para el siguiente show? Sí Va a ser uno por uno Ok, empezamos Señor, apótanos el número uno, ok? Eso Lo vas a trapar con la boca Una Una otra Ok, tenemos un pequeño cuello Empezamos el camino Hijo Como con calma Una, dos, tres Tres Seis 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 Querida ¡Eja! ¡Eja! Chinga- zaj ¡Shinga-ох! Toma ¡Suscríbete! 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 Ahora sí señorita! ¡Una! ¡Dos! ¡Abre la boca! ¡Suscríbete! 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 ¡Una más! ¡Vamos a llegar a diez con ellos! ¡Cuántos huevos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ay! ¡No! ¡Atención! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Señorita! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Fuera de boca! ¡Vamos! ¡Aaah! No tiene! ¡Yo dije ¡ay! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias.